de parte de la producción de Ocho Hermanos presentar el primer, el primer santiagueñazo en este escenario vamos a recibir a esta banda mi amigo comanda el duque de la cumbia comanda chiqui bienvenido a Ocho Hermanos Buenas noches a ver las palgritas los solteros a donde estan esta noche vamos que hagan palos todos bienvenidos al show del numero uno el duque de la cumbia a que y ahora ruge y tigre para todos los que tienen el amor prohibido oi 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 suena tu corazón para las mujeres que estando en tu destino tendras que soportarlo andarte en silencio con toda tu pasión si sabes que tus sueños jamás podras lograrlo tu suerte lo dispuso también tu corazón como la paz profundamente no fue tu gran amor dale dale y 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 la noche vamos a continuar en vivo para ustedes un gran éxito ay amor canta José María esta noche ay amor no te imaginas como dice juntas noches soñé contigo aferrado a mi almohada desperté llorando como un niño el grito de ustedes bien fuerte el grito de ustedes bien fuerte ay amor seguimos sigo soñando contigo sigo soñando contigo aferrado aferrado a mi almohada desperté llorando como un niño es tan fuerte la impotencia hacia el saber que aun no te das cuenta de ti estoy enamorado y que tú eres mi destino como dice buscaré mi amor la forma que un día quieras estar aquí conmigo para beber la miel del amor y así sentirme vivo ¡como! 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 Ponte, muchachos, en la tumba Seguimos Y las balas se han ido, las balas Continuamos y ya no, sigamos Para que siga la joda Para los callejeros y las callejeras Uno de los grandes éxitos Canta y volvió, sueño de amor Quiero ser un nuevo soñador Para soñar tu sonrisa angelical Y descubrir en tu corazón mi dulce amor Y descubrir en tu corazón mi dulce amor Yo solo sé que al fin llegará Que este sueño será la realidad Y tratarás por siempre junto a mí Y así podré ser un feliz Y así podré ser un feliz Yo no podré vivir sin tu amor Yo no podré amar a nadie más En mi corazón por siempre vivirá Yo no podré vivir sin tu amor Yo no podré amar a nadie más En mi corazón por siempre vivirá Y como un sueño hecho realidad Y como un sueño hecho realidad Y como un sueño hecho realidad Seguimos en vivo, maestro Para todos los muchachos de Estéreo Sonido Para mi amigo el mono Capo el mono Igual que mi amigo el cavador Para Darío Yasti Matías Y Santiago Y la gente de Buenos Aires Seguimos en vivo, maestro Vamos Arriba las palmitas Para las callejeras Laura, Pame Y en ahí, Cavador Anaí, Dina Vitriana, Celeste, Gloria, Mayra Romina y Melisa Qué herido Palmas arriba Muy pronto amor Para todos los enamorados Que los pido por favor Los chiquitos de esta noche A los amigos de Papo Amoso Y en ahí Para Nalo y Sudete Papo Amoso Que se casa en el Ciel Para él Y salió Y de parte de mí Y en ahí las chicas La que triste es la soledad Que hay en mi alma Desde que tú ya no estás Hay un vacío dentro de mi corazón Que no puedo llenar Si no es contigo amor Sáquenla y me arrepiento de mi error No valore lo que me brinda Pa' tu amor La vida sin ti ya no puedo seguir Hoy te lo ruego Vuelve pronto junto a mí Ven, devuélveme Ven, devuélveme Aquellas caricias que un día fueron dibujos Y andarme la vida con tus brazos más profundos Ven, devuélveme mujer Ven, devuélveme Aquellas caricias que hace un tiempo la he perdido Hoy no sé vivir, me faltas tú y tengo frío Ven, perduélveme Ven, perduélveme Ven, ven, ven Seguimos Para los chicos de Argentinos del Norte Para Cintia, dice, dice, dice Patricio Si no es contigo amor Cuando quiero unirte Con elirte en mis brazos Y sembrar estrellas en tu corazón Sé que en mi camino hay muros y vallas Que son los tormentos de mi pobre amor Chico prisionero de mis esperanzas Y atado a los sueños que tengo con vos Suciendo el silencio, escribo tu nombre Es algo a buscarte Si escuchas tu voz Como dice Vida Dame un poco de calma Tu recuerdo es un grito Y que llega en mis noches Como una obsesión Vida La quiero con toda mi alma Que se te dejo llorando La rosa marchita De mi pobre amor En ella dejo llorando La rosa marchita De mi pobre amor En ella dejo llorando La rosa marchita De mi pobre amor Seguimos Para todos los solteritos Vamos Saludos para Elba Walter, Bercio, Daueli, Javier Aguante el chique dice ¿A dónde están los solteros de la coche? Todos los solteros que hagan palmas Seguimos en vivo Esto va para el amigo el locutor Santiago Pestero Para el amigo Paolo El número uno El duque de la cumbia Chiqui En vivo Como dice Juega la gente del baile Que mucho cariño Todos los amigos del baile Para mi amigo Fabio Nassi No toma nada Está corriendo carrera Chiqui Para el amigo acá ¿Cómo dice? Ese hombre No quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo Fabio Ese hombre Solo vino a jugar Le duerme vacío Que en ella Lo morderó Cometí miles horas Te cuide tantas cosas Pero ella sabía Que yo no podía vivir sin su amor Y te hizo evitarla Aunque te haga daño Que el sueño Que al desazurado Ahora sea feliz Compréndelo Sé muy bien lo que sientes Pero yo no podía decirte Lo que ella me habló Como dice Sé que ella está muy bien Que fueron muchos años de suena Y que ya no podría volver con vos No lo puedo hacer Y las palas de río Se me voy a volver a creer Que doña al final Y hay quien piense en ella Que con pequeñas cosas Le ha hecho bien No lo puedo cambiar Se va cansando de ti No lo puedo cambiar ¡Uy, uy, uy! Saludos para Ocay Y Lucas de Cruzanta ¡Ese hombre! Para mi amigo el mono ¡Pobre chango! ¡Ese hombre! Lo quiso hacerte daño No le guardes rengor Compréndelo No lo dudes Eso es tu amigo Te quiere el autor Porque ese hombre Dígalo maestro ¿Quién es? Ese hombre Se oiró ¡Y las palas de arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a durar amor! Para seguir bailando ¡Vaya bien, tapesi! ¡Vamos! ¡Ayuda fuerte Boemio! Para los hermanos Andales de Morte y Fátima con mucho carrillo Miren ahí A todas las montañas de Estéreo sonidos ¡Pisalo! Cómo dice Boemio ¡Yo cuando peleé al amor Tigre! Si te hubieras quedado, cuando te pedí, mi gana de amor Si te hubieras quedado, para no causarme este triste dolor Cuando hago el comprensí, y sin sacrificio, debes ser feliz Que mis manos jamás se cansaron, y todo te guí Fue tan grande y tan fuerte mi herida, el vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a vivir, ya no puede ser ¿Cómo dicen? Demasiado tarde, has vuelto a mí, demasiado tarde para ti O no hueles que hay otro perfume, que endulza mi piel Demasiado tarde, has vuelto a mí, demasiado tarde para ti El lugar que fue tuyo y dejaste una noche ser Lo culo de una mujer ¿Ven ahí? ¿Ven ahí? Saludos para Nordes y Migueles y Se Aguante el Chequiche Y las cejas ¡Avamos! ¡Arriba! ¡Seguimos! ¡Aguante el bohemio! ¡Aguanta! De la música de Santiago Trestino Aguanta y tigre ¿A dónde están los que van a morir son tiros? Vamos que hagan palmas Para Pelé Mochín de parte de Oscar, dice Continuamos Para los amigos de seguridad Ido no Viene ahí Campo Esto va por usted Y tigre que le encanta el amor esta noche A la gente del 20 Para los amigos de Bamba Música de mucho cariño Que pequeño chiquibú Para el amigo acá La gente del 20 Cómo está copado Música Música de fondo 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 No me imaginas que ya tenía dueño Ha pasado el tiempo y no me arrepiento Nunca imaginé que yo seré su dueño Perdona a Dios por haberla enamorado Nunca me imaginé que un chico del campo Podría enamorarla, podría ilusionarla, podría Cambiar por amor Y los aplausos bien fuertes para el boibio Fuerte Bueno, saludando a la gente de Pambaposo A los amigos de Garmente también Para mi amiga Merchu Voy a mandar saludar ahora al amigo Fabián Que el día 12 de septiembre vamos a estar en la zona de Bajondo En el festival de Doma Claro, Dome Folclore Va a ir temprano chiqui, a las 9 de la mañana vamos a estar ahí Bien ahí Nos ha invitado a comer dos, creo Bien, bueno El 12 vamos a estar ahí en Bajondo Con el soboibio y el boibio Va usted también maestro con el sonido Bien ahí, bueno Seguimos en vivo A donde están las mujeres solteritas de la noche Y los borrachitos los que van a seguir escabeando Seguimos bailando Presentando éxito Que les gusta a ustedes Para que siga la joda Continuamos en vivo Esta noche Presentando al señor José María Llanos también Haciendo música de la buena esta noche vamos Y las palmas ya ni vamos Y los presentamos José María Llanos La voz de la canción de Santiago En vivo esta noche Y el grito de las mujeres cuando suena el acordeón Y las palmas se han ido a las palmas Para Vanessa que está en la cantina dice Esto dice Go ¡Viva las palmas! ¡Viva las palmas! Todas las enamoradas Y que viva el amor ¿Cómo dicen las chicas? Si llueve por dentro Mi corazón Lleve y se deshace Piense en mí Quiero volar y remontar esta tristeza Para escaparme Quiero vivir Por este amor Dejar este silencio Que se roba mis mañanas Venga y acórrala Hoy llueve por dentro En mí En mí Atraviesa el cielo Por ti Se inunda el corazón Y triste pienso Cuando tú no estás Sube por dentro Saludos para las chicas de la boletería Para Cecilia Para Cindy Para mi amigo Miguel ¡Sube por dentro! Para los que sufren por amor Si tu mirada Se clava en mí Luego me arranca el alma No hay adiós Quiero volar Se junta esa tristeza para escaparme Quiero reír, como decimos esa madrugada Y poco a poco resaltar Soy de tus mañanas, viendo entre tus alas Hoy nueve por dentro En mí, en mí Atraviesa el cielo Por ti Se junta el corazón mientras te pienso Cuando tú no estás, sabe por dentro ¡Sabe por dentro! ¡Éxito del material de José María! ¿Quién ahí? Para el Santa Fe, signo, ché un saludo Y todos los solteros que hagan palmas El próximo tema Un saludo para todas las chicas hermosas Para una amiga Andrea Con mucho cariño Pregúntele Pregúntele si eres feliz Dime si eres feliz ¡Iro, iro, 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 Amor, cuando estoy sin ella, no sé por qué este dolor Si ella decía amarme, ahora sé que no, porque me hace sufrir Vive acabada en mí, cada vez que piense en ella Solo y pido por que vuelva, me ahogo en mi llanto Me parece oír sus brazos, mi abrigación, la acción Ya nada es como antes, cuando me siento por vos Sin dejar un rastro, para encontrar su amor Ya no puedo, Dios, siento que me falta el aire Mi vida se ha grabado su imagen, dile que le espero Que aún no quiero Ella decía amarme, ahora sé que no, porque me hace sufrir Vive acabada en mí, cada vez que piense en ella Llora y pido por que vuelva, me ahogo en mi llanto Y me parece oír sus brazos Mi habitación, ya nada es como antes Solo me siento por vos, sin dejar un rastro, para encontrar su amor Ya no puedo, Dios, siento que me falta el aire Y me parece oír sus brazos, mi abrigación, la acción La gente del 20 también, los amigos de Garbendia La gente de Brusaku, y la gente de acá de Arapelli también Para todas las chicas de las callejeras y callejeros también Bueno, nos estamos despidiendo ya en esta noche Nos vamos a la zona de Arenales Saludos para Gisela, Miguel, Benja y Tito de Buenos Aires también La gente de Buenos Aires, pronto vamos a andar por Buenos Aires Bien, para Tamara, Sol y Silvia Lourdes dice Las tigresitas del chiqui, bien ahí, las chicas Para el amigo Alexis Con la banderita después de las tigresitas Lourdes hermosa Bien, para Benjamín Luna dice, bueno, de parte de Lourdes Seguimos, nos vamos despidiendo Con buena música Sigue en vivo el tigre, vamos Para la gente de Papaposo Para el amigo Ale Piedra Buena, che Ahora sí Con cariño, eh Para Luciana González Te amo, buena dice Deporte de Lourdes A ver Para Cristi Baira Para la gente del 20, viene ahí Como dice Canta en los temas de Colichini Comenzaste que fui el primero Y yo te creí Me demostraba tu inexperiencia Tu forma de amar Era tan dulce, tan delicada Para enamorarme Que no imaginé Descubrir el demonio Escondido en tu sangre Endemoniada Endemoniada Te di mi vida, mi fe, mi confianza Y tú me engañabas Endemoniada Endemoniada Nunca pensé que con un solo hombre No te conformaba Cuando te encontré con otro amante Tuve fantasías de matarte Te disimulaste ser un ángel Y en puñal de fuego me agravaste, mujer Endemoniada Endemoniada Aunque te queda con toda mi alma Mejor que te vayas Seguimos Seguimos Para los 20 más famosos Uyuyuy Que sigan a todos este anoche Bien ahí Con cariño, muchachos Seguimos en vivo Caballor Recomendan los éxitos del negro Tony Ya borrezco, caballor Fue una voz Cumplejo Con cariño, muchachos Y sigue con el 2 Sigue con el 2 Sigue con el 2 Vamos a ver Tomé 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 ¿Cómo dice? Feliz por horas eres tú, por horas nada más, después la soledad Me acostumbraste a vivir, gozando ese sabor que no he podido dar Tú sabes cómo manejar los hilos del placer, con tu cuerpo tal Fuego candente del volcán, acepto del placer, tu modo de vivir Solo pretendes nada más, a todos ocultar tu soledad Fuego candente del volcán, acepto del placer, tu modo de vivir Solo pretendes nada más, a todos ocultar tu soledad Y siguen las cosas, cosas, cosas Para José Rodríguez de parte de Ale, el saludo grande A vos, tío amigo acá Para el libro, Cavador A los amigos de Pampa Pasa con cariño Y nos vamos Con la música Con la chamba En el movimiento número uno Cavador Allá está en mi pueblo, una negra palandera Que todas las noches, ella sale a bailar Sale con sus amigas, siempre vuelve de día Porque no se queda, hasta el baile acabar Todo le hacen palmas, cuando sale a bailar Y la negra se mueve, de aquí para allá Todo le hacen palmas, cuando sale a bailar Y la negra se mueve, de aquí para allá Y las panas se harían, las panas se harían Para los chicos mil, que brazo dice, como su cariño Para los chicos iban, una doble vida Así me encargo Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación No lo aguanto más Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a sol Me pongo a llorar Todo comenzó En una reunión Ay, la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La pude dejar Esta situación Esta situación No va para más Como dice Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos casas Estoy con una Esta y no a la otra Vivo corriendo Sobresaltado Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Los dos objetos No quiero herirla No quiero herirla No, no perderla Pero mi vida Es un infierno Saludos para Marisa Saludos para Marisa Andrés de parte de Ale Piedra Buena Dice Para Cristian Y mi gente Más famoso Y nos vamos Nos vamos a la zona de Y nos vamos a la zona de A tu pago Donde están tus mujeres Viene ahí Gracias Para mi amigo El mono A toda la gente El sonido Gracias Se despide El sonido Nos vemos El 12 de septiembre Bajoto Fabián Si se gastó El amor Si se olvidó De ti No lo recuerde Vives pensando En él Y te vas Un disfraz Muy transparente Te vas a la estación Para esperar Desde la espalda Mía Y al ver Que no volvió Regresas junto a mí Aprovechándote De mi alegría Punto final Porque ocupo En tu vida El segundo lugar Punto final Demasiado Te di para hacer Pasar tiempo Punto final Porque temo Que un día Te vuelva a buscar Punto final Un fantasma Te ronda Y me muero De celos Y nos vamos Gracias Adiós Adiós Gracias por ver el video.